Sí, conoce. Como que cada día lo conozco un poquito más. Ay, Ninel, Ninel, Ninel. Tanto te lo estuvimos diciendo, ¿para qué? Pues ya, ni modo, que empiecen a sonar las campanas de la iglesia. Porque al parecer, habrá boda. De un momento a otro, ¿Ninel Conde presume un anillo de compromiso? ¿Será posible que después de pedírselo públicamente a través de redes sociales, Larry sí se quiere casar con ella? En este video te tenemos toda la información y quédate al final para que te enteres cómo es que ellos confirman su gran amor abriendo una cuenta de Instagram. Sin más que decir, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Si nos ponemos a pensar realmente cuántas noticias no hemos dicho acerca de Larry Ramos, sus fraudes y desfalcos, no terminamos. Pero a pesar de todo, todo lo que ha salido a la luz, parece ser que la bombón sí se nos casa. A Ninel Conde ya le llegó el amor, otra vez. Y ahora hasta podría casarse con su novio Larry Ramos. Y es que a través de un video en vivo, de la nada Ninel Conde sigue hablando no sé qué y de repente presume un anillazo, donde muchas personas empezaron a especular qué es lo que Ninel estaba pensando. Podemos decir definitivamente que este 2020 no ha sido el mejor año para Ninel Conde. Después de que perdiera la custodia de su hijo Emanuel y encontrara el amor de nuevo, ella se ha visto duramente criticada porque acusaron a su pareja de ser un estafador. Pero aún así a ella le valió cacahuate y se fue de vacaciones con él. Resulta que Ninel Conde se anda dando la gran vida allá por el mar Mediterráneo, donde al parecer no hay padecimiento, no hay nada. Ella nos demostró que estaba haciendo un viaje en un lujosísimo yate. Pero qué mejor que lo veas tú con tus propios ojitos bellos. Corre video. Mira Danita. Como lo pudimos notar, Ninel Conde al parecer está hablando con una tal Danita y pudimos ver ese anillo en el cual se aprecia un infinito y lo que parece un diamante, en donde exactamente en el dedo anular. Sí, justamente en ese dedo donde va el anillo de compromiso. Y a pesar de que en varias ocasiones hemos visto cómo la actriz trae varios accesorios, ¿por qué ella lo habría de presumir en ese mismo dedito? ¿Por qué no presumió sus aretes, sus lentes? Aquí hay otra cuestión y vaya que te va a dar risa. Primero hay que recordar que Larry Ramos, su actual novio, es de Colombia. Entonces en un comentario le preguntaron a ella que si conocía a Colombia. Y obviamente diciéndolo con todo el doble sentido posible, Ninel Conde responde. Sí, conoce. Como que cada día lo conozco un poquito más. Cada día y me fascina, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta. De igual manera Ninel Conde agregó que ese viaje era de ensueño y mostró un poco del preciosísimo lugar. Y es en ese momento donde también aprovechando la vista y la canción que tenía de fondo el solecito y demás, de repente muestra lo siguiente. Eso sí, ya de plano no es coincidencia. Tras este video, miles y miles de comentarios le preguntaban a la también cantante sobre su posible boda o este anillo. Aunque las preguntas de algún tratamiento facial no faltaron, ya que varios usuarios pudieron notar que los labios de Ninel se ven un poquito más hinchados de lo normal. Y si en este momento la gente todavía no creía en la relación de Ninel Conde y Larry Ramos, de repente la bombón nos cuenta que ya tienen cuenta de Instagram. Esta cuenta tú la encuentras como arroba, oasis de amor y paz. Y hasta el momento está privada. Pero si te acercas un poquito a la foto que tienen de perfil, ¿quiénes son? Así es, Ninel y Larry Ramos. A pesar de que Ninel no explicó exactamente qué van a hacer en esta cuenta, si es como su cuenta privada de amor y cariño, tampoco explicó qué onda con el anillo. A final de cuentas tenemos que decirlo, Ninel se ve sumamente enamorada. ¿En serio trae una venda invisible en los ojos o qué pasa? Es por eso que muchos usuarios aseguran que no debemos de sorprendernos. Si en estos próximos días o en los próximos meses, Ninel Conde nos sorprende con una boda. ¿Será que Larry Ramos es el bueno a pesar de todo lo que se ha dicho de él? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que este anillo sí signifique que Ninel Conde y Larry Ramos estén comprometidos? ¿O será que Ninel Conde sacó una de sus joyitas por ahí y se lo puso únicamente para llamar la atención? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Gracias.